¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. En esta ocasión hablamos de las vanguardias literarias europeas, es decir, de los llamados ismos. El vanguardismo europeo se desarrolló, como inmediatamente veremos, en el periodo de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1940, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y trajo como consecuencia una innovación y una revolución en todas las artes. Entonces, nosotros nos ocuparemos, en este sentido, de las vanguardias en lo que afecta a la literatura. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más vídeos disponibles sobre lengua y literatura dirigidos a todos los niveles académicos. De manera que, lo dicho y comenzamos. Entre 1918 y 1940, es decir, entre las dos guerras mundiales, se produce en Europa una revolución en todas las artes, caracterizada por la experimentación y la búsqueda de nuevas posibilidades estéticas. A partir de esta revolución en la concepción artística, surgen los movimientos de vanguardia, es decir, los llamados ismos, futurismo, creacionismo, surrealismo, etc. La innovación se extiende a la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, la música, la literatura. Algunos de esos ismos, como es el caso del surrealismo y el cubismo, pero quizás particularmente el surrealismo, influirán a lo largo de todo el siglo XX. Un ejemplo de ello sería, para la cultura española, la obra de Vicente Alexandre. El influjo surrealista se dejará sentir en prácticamente toda su producción poética. Estos movimientos vanguardistas se inician en Francia y Alemania, pero se expanden enseguida por toda Europa. Las nuevas formas del arte surgen en un contexto político, social y económico de grandes crisis. En buena parte, y como sucede siempre, esos períodos críticos se reflejan en el arte. Únicamente que, en esta ocasión, va a cambiar radicalmente el lenguaje de la comunicación artística, precisamente por el impacto que supuso la Primera Guerra Mundial en la conciencia europea. Los sismos son diferentes entre sí. No obstante, podrían señalarse dos rasgos comunes a todos ellos. Por una parte, la ruptura con la realidad. Y por otra, la experimentación o exploración de nuevas formas artísticas, cuyo afán u objetivo es el de sorprender o impactar. Las vanguardias europeas de mayor importancia son las siguientes. Expresionismo, Dadaísmo, Futurismo, Cubismo, Creacionismo, Surrealismo. Aunque hay otros. Veamos cada uno de estos movimientos. El expresionismo es un movimiento de vanguardia que se desarrolla sobre todo en las artes plásticas, también en el cine. Surge en Alemania y propone estéticamente una deformación de la realidad, de manera que las emociones y la naturaleza del ser humano se representen desde un punto de vista muy subjetivo. Es decir, el expresionismo exagera los aspectos más descarnados del ser humano o los enfatiza fijándose especialmente en lo siniestro, lo macabro, lo grotesco o lo dramático. El futurismo surge en Italia a partir de un manifiesto firmado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Matemos al claro de luna, proponía Marinetti, en una especie de grito antirromántico y anticlásico. En este sentido, el futurismo rechaza las visiones nostálgicas y melancólicas en la expresión literaria, al mismo tiempo que el pasado, que son aspectos que fueron muy tenidos en cuenta por el romanticismo en el siglo XIX. En contraposición a estos valores románticos y clásicos, los futuristas defienden y exaltan el progreso tecnológico y todo lo derivado de ese progreso, e incluso la guerra y la violencia. Gracias al futurismo, en consecuencia, aparecen en la literatura temas y motivos completamente novedosos para la literatura. El deporte, la electricidad, las máquinas, la velocidad, los nuevos inventos de la tecnología y todo lo relacionado con lo estrictamente moderno asociado al progreso tecnológico. El cubismo fue un movimiento iniciado por el pintor español Pablo Picasso en 1907 y se proyectó mucho más en la pintura que en la literatura. El cuadro Las señoritas de Amignón de Picasso es la obra que inaugura este movimiento y fue expuesta por primera vez en París en 1907. Lo que propone el cubismo es descomponer la realidad y recomponerla, de algún modo, partiendo de una óptica o punto de vista distinto. Con este procedimiento se intenta manifestar el lado más caótico del mundo que nos rodea, al mismo tiempo que muestra una gran desvinculación de la realidad. El cubismo influyó mucho en el poeta francés Apollinaire, particularmente en sus caligramas. El movimiento cubista fue el que originó otro movimiento, esta vez hispánico, que fue el creacionismo, de la mano del poeta chileno Vicente Huidobro. El creacionismo pone de relieve los efectos visuales del texto poético, es decir, adquiere una gran importancia la disposición tipográfica de los versos, que muchas veces forman dibujos, caligramas o collage. En este sentido se produce una unión entre lo poético y lo pictórico, aunque no solamente eso, porque el creacionismo consiste en otros muchos aspectos. Huidobro defendía que el poema no debe imitar a la naturaleza, sino crearla en sus versos. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. El nombre del movimiento dadá o dadaísmo procede, en realidad, de una onomatopeya que imita al balbuceo de un bebé. Es el famoso dadá de los bebés que tienen todavía muy poca edad. El dadaísmo se inicia en 1916 y lo firma el húngaro Tristán Zara. Es el movimiento de vanguardia más iconoclasta, es decir, más rompedor con esquemas y valores tradicionales y es, al mismo tiempo, el más efímero de todos los movimientos de vanguardia. Es decir, puede afirmarse que el dadaísmo responde más bien a lo que podríamos considerar el anti-arte y la anti-literatura. Su afán constante fue el de la protesta a la vez que reivindica la incoherencia y va contra el sentido común y pone de relieve la fantasía. El dadaísmo defendía la expresión ilógica y absurda como homenaje a la expresión original o primordial del ser humano. De ahí que los dadaístas se basaran para ponerle nombre a su movimiento en ese balbuceo de los bebés al que hemos aludido. Ese balbuceo sería la expresión original y primordial del ser humano. El poeta Tristán Zara dio instrucciones para elaborar un perfecto poema dadaísta. Coja un periódico. Coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que pretende darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. En realidad, la importancia del dadaísmo radica en que sirvió de puente y de preparación hacia el movimiento que más proyección literaria y artística en general iba a tener en el siglo XX, incluso después de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos al surrealismo. El surrealismo empieza a desarrollarse en Francia por el poeta André Breton. El surrealismo basa sus principios estéticos en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Según el psicoanálisis de Freud, los seres humanos nos liberamos sólo cuando dejamos actuar a nuestro inconsciente, es decir, puesto que nuestro consciente está sometido a todo tipo de reglas morales, sociales, religiosas, sexuales, etc. Esta liberación del inconsciente se produce particularmente durante el sueño, momento en que nuestro yo se libera de sus ataduras. Llevado al campo de la literatura, el surrealismo propone la escritura automática, lo cual genera textos caracterizados por la irracionalidad y una atmósfera próxima a los sueños. Para la literatura, el surrealismo aporta sobre todo y como consecuencia de esa propuesta de liberación del inconsciente, el uso del verso libre, es decir, el que no está sometido a reglas, además de las imágenes irracionales, ilógicas, absurdas, las cuales no se pueden interpretar partiendo del sentido común o según las reglas tradicionales del lenguaje literario o poético, sino sólo recurriendo a la intuición o incluso al sentimiento. Por otra parte, las vanguardias se habían alejado de todo lo humano, es decir, habían deshumanizado el arte mediante sus propuestas estéticas. Y el surrealismo contribuye a un proceso de rehumanización, puesto que uno de los aspectos que colocan en primer plano son los sentimientos humanos, la parte más interna del ser humano, el inconsciente, entre otras cosas. Y va a ser el surrealismo el movimiento que más influencia va a ejercer en una generación de poetas importantísima en España, que es también la más importante que ha dado nuestro país y la historia de nuestra cultura del siglo XX, la generación poética del XXVII, formada por una nómina de poetas que veremos en un próximo capítulo. En España, el poeta que más se preocupó por difundir las vanguardias fue Guillermo de Torre, a través de la revista Ultra, de la que surge otro movimiento de vanguardia más, esta vez hispánico, puramente, que es el ultraísmo. En realidad, el ultraísmo es una mezcla de otros movimientos que ya hemos comentado, como el futurismo, con la exaltación del progreso tecnológico, o el creacionismo, con la incorporación de elementos visuales y la disposición tipográfica, que sirven para acompañar a la palabra de formas pictóricas o dibujos que tienen relación con el tema o los motivos del poema. Y por ahora es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más vídeos disponibles de lengua y literatura de todos los niveles académicos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!